Mi Cumbia Que se desliza de amor por todos los poros Y a servir la sangre, su ritmo a ti te incita para que tú la bailes Una buena morena de sobresalientes caderas Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia Esa tierra habrá vía de hombres y mujeres De hombres y mujeres portadores de paz y alegría ¡Eh! 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 ¡ Pa' todas las mexicanas Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra, mi cumbia Esa tierra habrá vía De hombres y mujeres Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra, mi cumbia Mi cumbia colombiana Pa' todas las mexicanas Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra, mi cumbia Esa tierra habrá vía De hombres y mujeres ¡Hey! 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 ¡Hey!